ALEPSA FOTOGRAFÍA VIDEOS PRESENTA Déjame decirte que Siempre que vamos a emprender algo en el nombre del Señor Hay muchas dificultades Hay tantas cosas, tantas dificultades Tanto problema Tantas situaciones difíciles que se nos presentan Pero cuando estamos ante la presencia del Señor El Espíritu Santo Envía a sus ángeles Y comienza a pelear por nosotros Y lo envía con la espada desenvainada Para que peleen Con la espada en las manos Sí, con la espada en las manos Pero tenemos que mantenerlo en pie de guerra Esa fortaleza caerá Porque cuando tenemos la espada en las manos Y peleando en el nombre de Jesús Los principados tienen que caer No importa cualquiera que sea su rango Tiene que caer Porque Dios todo poderoso Pelea por ti y por mí Siempre los hogares se mantienen bendecidos Porque cuando la palabra del Señor Reina en nuestros hogares En nuestras vidas La palabra del Señor siempre está presta Siempre la mantenemos en pie de guerra Siempre el Espíritu Santo pelea por ti y por mí Nunca lo dejas solo Sí, la palabra del Señor Tú debes Cuando Nuestros enamorados Nos quieren conquistar Gloria a Dios Siempre Le dan consejo a la novia Para conquistarla Sabe que son muy adultos Y comienzan a enamorar Con una prenda Y nos enamoran Con una rosa Nos enamoran Con invitaciones Nos enamoran Y nos pintan tantas cosas hermosas En nuestras vidas Y comenzamos A sentirnos que flotamos Y flotamos Y caminamos Porque nos enamoran Y nos sentimos halagadas Poderos Nos regalan flores Nos regalan flores Nos dan regalos Y nos dan flores bellas y hermosas Llenos Tienen nuestros caminos de flores Por todo este tiempo Tu amor Por todo este tiempo Y nos enamoran Y nos enamoran A pesar de que se rompen las bendiciones a Dios es para que las bendiciones sobreabunden en nuestros hogares para que nunca nos parte el pan para que nuestros hogares floten con la presencia del Señor bendecidas si hermoso este lito, este tiempo que Dios me queda en las manos tiempos en que tú me expresas tu amor esa sonrisa que me agrada que me enamora te agradezco no me arrepiento no me arrepiento no me arrepiento volando en las nubes esos sueños es un sentimiento profundo con nosotros no hay bananas es que tú eres mi amor y te lo estoy expresando y te lo he dicho es el mundo en cielo la verdad es que tú eres mi amor y te lo he dicho es que tú amor te hace temblar tu amor y te sientes especial si es la especial me arrepiento me arrepiento me arrepiento me arrepiento con la que viena el que está volando con la que viena con la que viena y con sus sueños nos vemos en el mundo es que es un mundo también tu amor y 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 adorarte ese amor es que es muy especial es hermoso cuando estoy a ti el amor es lindo a ese amor ese amor precioso enamorada en sí enamorada completamente me conoce con mi existió en mi es soledad es soledad es soledad es soledad esa manera especial me atrapa sí, me atrapa y yo me sentí me atrapa yo fui escogida para él mucho antes de nacer yo fui escogida yo fui escogida desde siempre desde la punta sí, me atrapa de la mano todos mis niños sí, me atrapa de la mano y ahora soy su novia y sé que pronto yo celebraré un abrazo a esta, esta boda muy hermosa muy hermosa muy hermosa muy hermosa muy hermosa muy hermosa ese encuentro en cualquier momento imaginando que el amor que usted se ve que el amor es un encuentro palabras que te interesa con caras cual sea una libre acción cuando vea su rostro cuando esté cerca Podemos Es hermoso el amor El amor se expresa de tanta manera De tanta forma Ese amor sin igual Ese amor que no hace temblar Ese amor que hace que nuestro corazón Comience a palpitar Ese amor que al mirarlo expresamos Lo que sentimos El uno al otro Ese amor Ese precioso amor Tú eres mi reina Tú eres mi todo Ese amor que no eleva A la profundidad del cielo Ese amor que nos juramos Ese eterno amor Ese amor Que al contemplarnos Que al mirarnos Comenzamos a soñar y a volar en nuestra mente Y a caminar por ese paraíso lleno de flores De pastos verdes De pastos verdes Y nos vamos a casar Y nos vamos a casar Y esta noche llegaremos Al altar Si llegaremos al altar Aunque con dificultades Llegaremos esta noche al altar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar a ella Que trae el novio Porque el novio Tiene que llegar al altar Porque en esta noche Su princesa Su sueño anhelado Vamos a pedirle que vengan más al pasito Más suavecito Más enamorado Más desesperado No hay desesperación Que hay No Vengan al paso Porque esta noche Vendrán al altar Llegarán al altar Esta noche Poderoso Si Llegaremos al altar Con dificultades Pero llegaremos al altar ¿Vendrán al altar? ¿Vendrán al altar? ¿Vendrán al altar? No podemos Nos enamoramos Oramos Y nos vamos a casar Y esta noche Es nuestro sueño Que llegaremos al altar Vamos a pedirle A nuestro hermano Dionisio Que nos traiga la novia Esa princesa Estamos esperando La princesa En esta noche Estamos esperando Esa Con mucha, mucha, mucha Más dificultades Pero vendremos al altar Una hermosa muñequita Una hermosa princesa Una hermosa reina Vamos a decirle al novio Que nos traiga el pasito Ese padrino Que la traiga más suave Más impaso Bendito sea Dios Hermosa 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 Para su Para su novio Preciosa Yo le aseguro Que esta noche Va a ser como La primera noche No lo duden Ni un segundo Preciosa Hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Esta princesa Bendito sea Dios Entréguemele por favor Madrina y padrino Entréguemele En el novio A su A su novia A su amada Ahí está entregada Ahí está entregada Todo él y toda ella Todos sabemos Que el matrimonio Fue la primera institución Instituida Creada Por Dios Bendito sea la gloria Del Señor Y este es un mandamiento Debemos de casarnos De Dios Y los hombres Estar unidos Legalmente Bendito sea la gloria Del Señor Bendito sea Dios Dice la palabra En Mateo Diecinueve Versículo cuatro Él respondió Y les dijo No habéis creído Que el que lo hizo Al principio Parón y hembra Lo hizo Y les dijo Por esto El hombre dejará A su padre Y a su madre Y se unirán A su mujer Y los dos Serán Una sola Así que ya no serán Ya más dos Sino una sola Calme Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separará El hombre No puede Según la palabra El malo Separar Un hombre Y una mujer Que han sido Unidos En el matrimonio Es por esto Que para un hombre Unir su vida A una mujer Una mujer Unir su vida A un hombre Debe pensarlo Analizarlo Conocerse Bendito sea Dios No hacer la cosa A primera vista Sino pensarlo Y analizarlo Porque esto Es un mandamiento Dado por Dios Y dice la palabra Que lo que Dios Unió No lo puede Separar El hombre El propósito Del matrimonio Es fomentar Y perpetuar La humanidad Proporcionar El compañerismo El amor La comprensión Y el buen ejemplo Y cuando la palabra Habla De una sola carne Está hablando De una relación Íntima En todo el sentido De la palabra Tanto físico Como espiritual Y es por eso Que Efesios 31 Dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá Al hombre Y los dos Serán Una sola carne ¿Cuál es el deber De la esposa? Dice en Efesios 5 22 Que la esposa Debe estar sujeta A vuestro marido Como el Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Él es la cabeza De la iglesia La cual es Su cuerpo Que es Su salvador La casada Tiene que estar sujeta A su marido En todo Y el deber De la esposa El deber Perdón Del esposo Marido Amás A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Y tiene el deber De suplir Las necesidades Del hogar Esposa Esposa Lady Ramírez Promete Promete usted Amar Cuidar Proteger En las enfermedades Y en todas Las adversidades Que se presenten En la vida De este hombre En la salud En la abundancia Promete sustentarlo Y se le fiel A su esposo ¿Escucharon bien? Dijo Claro que sí Lo afirmó dos veces Oye ¿Escucharon? ¿Usted escuchó? Digo Te digo Dionisio Díaz Dionisio Esposo Promete usted Amar Cuidar Proteger En las enfermedades Y en todas Las adversidades Que se presenten En la vida De este hombre En la salud En la abundancia En la escasez Promete sustentarlo Y se le fiel A su esposa Sí Acepto Sí Acepto Lo dijo Dos veces Ellos están bien Seguros Porque los dos Los han prometido Dos veces Somos todos testigos ¿Verdad que sí? Trajeron ustedes Una prueba Una prenda Como prueba De amor A su fidelidad Ante Dios Y estos testigos ¿La trajeron? Oh Yo no digo nada Claro Ay Claro Tómense de las manos Vamos a ver Póngan El esposo Mi hermana Leidy Trajo alguna prenda Claro 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 Que sí Ni hora Ni viva Claro Todo Claro Que se reza Claro Benditos Que a Dios Tómense de las manos Vamos todos A orar Para que Esta unión Sea para siempre Hasta que la muerte Los separe Todos Orando Señor De la gloria Dios de poder Padre amado Señor Mira Esta pareja Padre La ponemos Ante tus pies Ante tu presencia Espíritu Santo En esta noche Lo unimos Ante Dios Y los hombres Padre Creyendo En tu palabra Jesús de Nazaret Que esta unión Sea para siempre Señor Que haya amor Que haya comprensión Espíritu Santo Que tu Espíritu Señor Tome el control De este hogar Que tengan Hijos Para tu gloria Y para tu honra Y para que esta unión Sea completada Señor Y haya Dios mío Bendición En este hogar Hasta que sobreabunde Están en tus manos Jesús de Nazaret Poderoso Es el Señor Que vive Dios mío Vamos a pedirle Vamos a pedirle Vamos a declararlo Vamos a declararlo Marinos Ante la confesión Ante Dios Y estos testigos Por lo tanto Vamos a pedirle Dionisio Que se den un beso Están en tus manos Están en tus manos ¿Están en tus manos? ¿Eso es un beso? ¿Eso es un beso? ¿Eso es un beso? Vamos, beso, beso Ay, mi mamá Repetición 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 Por favor Repetición Les deseamos La mejor felicidad Desde ahora Y para siempre Felicidades Dios les bendiga Goce, hermanos Lo que resta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué năm más me da? зал y baj no 3 Las 4 2 2 3 4 3 5 1 3 6 7 3 Estoy enamorada de alguien sin igual Que me conoce como nadie Existió jamás Los detalles, los regalos Su forma de alegrar mi corazón Me atrapa, me alaga Yo fui escogida para él mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré Una boda Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando cómo será Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Desesperadamente yo espero su llama Sabiendo que en algún momento pronto llegará Los minutos, los segundos Se volverán eternos junto a él Indescriptible 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 Yo fui escogida para él mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré Una boda Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando 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 Cómo será Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Cómo será Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Cómo será Qué bien Como el aroma De una flor en primavera Así tan tierna eres para mí una doncella y aunque nunca te quiso lo he dicho, es así, muchas veces me develo pensando en ti, y yo quisiera escribirte mil poemas, decirte tantas cosas bellas, oh mi reina, mi lucero, mi estrella, lo que yo más quiero y yo quisiera escribirte mil poemas, enamorar tu corazón con mis letras quiero hacerte sobrevivir, como ayer, Dios te ha creado para mí, yo lo sé, yo lo sé desde que te conocí, me invitaste a soñar, a creer en el amor, una vez más y he aprendido, que si se puede lograr, puede volver a soñar, una vez más y yo quisiera escribirte mil poemas, decirte tantas cosas bellas, oh mi reina, mi lucero mi estrella, lo que yo más quiero y yo quisiera escribirte mil poemas, decirte tantas cosas bellas, oh mi reina mi reina, mi lucero, mi estrella, lo que yo más quiero y yo quisiera escribirte, escribirte, yeah y yo y yo y yo Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mi amada, mi eres mi esposa Preciosa Me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Preciosa Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y me entrego a ti, y hoy te llamaré mi esposa, en el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa, en salud o en enfermedad, en bendición o necesidad, este es un pacto que no se romperá. Y hoy te llamaré esposa, princesa mía, mami, eres mi esposa, preciosa. Y me entrego a ti, y hoy te llamaré mi esposa, en el jardín eres la rosa más hermosa, oh, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa, preciosa, hermosa. La distancia es tan grande entre tú y yo, a pesar que te miro a diario y escucho tu voz. Te veo compartiendo entre tus amigos, desde lejos miro, no me atrevo a ir. Cruzas por mi lado, y no vuelvo nada, solo imagino que pudiera ser. Si a lo mejor sientes lo mismo, y por miedo no dices nada, porque alguien te rompió el corazón, y piensas que lo mismo haré yo. No es así, todavía queda gente, dispuesta a entregarse en el amor, y quiero demostrar que puedo yo ser así. Si me dices que sí, me dirás que cuidaré como un tesoro lo muestro, así que no tengas miedo. En el día de ayer te vi pasar, y no supe cómo introducirme, poderte ganar. Hasta he practicado lo que te diría, y no encuentro forma de llegar a ti. Te haces imposible, mientras yo me muero, solo imagino que pudiera ser. Si a lo mejor sientes lo mismo, y por miedo no dices nada, porque alguien me rompió el corazón, y piensas que lo mismo haré yo. No es así, por la viadera retene. No es así, por la viadera retene. No es así, por la viadera retene. No es así, por la viadera retene.